En ocasiones, especialmente hablando de trabajos de investigación, es necesario incluir imágenes sobre el tema para lograr ilustrar de una manera más gráfica lo que la investigación requiere. Es por eso que mostraremos una herramienta para insertar y editar imágenes de manera más rápida en Word. Primero, seleccionaremos la pestaña Insertar de la barra de tareas. Una vez seleccionada, esta nos desglosará una nueva barra de tareas en la cual en el apartado Ilustraciones seleccionaremos la opción que dice Imágenes. Esta nos abrirá un pequeño menú en el que aparecerán tres opciones, de las cuales seleccionaremos la última opción que dice Imágenes en línea. Una vez hecho esto, se desglosará un pequeño buscador en el cual nos permitirá encontrar imágenes que necesitemos o que sean de nuestra conveniencia dependiendo de nuestro trabajo. Una vez mostradas las opciones, busquemos insertar la imagen que queramos. En este caso, buscamos países con mayor contaminación y seleccionaremos la primera imagen. Y para insertarla, solo le daremos en Insertar. Cabe resaltar que se puede insertar más de una imagen a la vez. En este caso, solo me aparece el número 1 en el botón Insertar porque solo seleccioné una imagen, pero se podrían insertar más de una imagen. Nos inserta una gráfica sobre los países más contaminantes del mundo y para lograr editar la imagen con el formato, es necesario seleccionar la imagen y entrar a la pestaña de Formato de imagen. Una vez ahí, escogeremos la opción que dice Ajustar texto y este nos desglosará un pequeño menú, en el cual nosotros seleccionaremos la opción que dice Estrecho. Una vez hecho esto, la imagen se podrá acoplar a cualquier texto de investigación, ensayo o reporte que tengamos. Es decir, que la imagen se acomodará en base a la posición del texto sin necesidad de generar espacios o divisiones entre el mismo. Una vez hecho esto, nos posicionaremos en la imagen y le daremos botón derecho con el mouse. Esto nos desglosará un pequeño menú, del cual escogeremos la opción que dice Tamaño y Posición. Esta a su vez nos aparecerá un pequeño cuadro con diferentes características, en los cuales podremos modificar diversos aspectos como la imagen, la posición, los márgenes, el tamaño, entre otros aspectos que queremos que nuestra imagen tenga con respecto al texto de investigación que tengamos. En este caso, seleccionaremos todo lo que queramos editar y una vez que ya queramos guardar los cambios que realizamos en nuestra imagen, solo le daremos Aceptar. Y los cambios se guardarán en automático y nuestra imagen quedará editada con base al texto que hayamos escrito, ya sea ensayo, investigación o reporte. Por último, te quiero recordar que en nuestro canal de YouTube, Biblioteca Super, conocerás todos los tutoriales que tenemos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!